¿Sabe usted por qué la Junta Directiva del INPEC decretó la emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país? Se lo contamos. En 74 establecimientos carcelarios no hay un servicio de salud que se hace necesario entonces proteger la integridad y la dignidad de todas estas personas. No se trata de unas medidas temporales por sí mismas, sino que es necesario que a través de ellas nosotros continuemos con el proceso de consolidación del sistema de salud que se va a aplicar a todas y cada uno de estos establecimientos carcelarios. ¿Por qué es importante haber decretado esta medida? Por cuanto a través de ella podremos, por ejemplo, hacer reformas a un manual de funcionamiento para que personas de la salud que cumplen funciones administrativas puedan cumplir funciones de salud. Para que podamos de una u otra manera obligar a diferentes sectores a que nos acompañen en brigadas de salud. E igualmente, pues para que podamos llevar a cabo algunos ajustes, algunas obras en lo que tienen que ver con la infraestructura de salud. ¿Para qué servirá esta emergencia carcelaria? Nos ayudará a resolver este impase, pero sobre todo, pues a llevarles una mejor atención pronta a cada una de las personas que se encuentran en esos establecimientos carcelarios. ¿Por qué este es un problema que hasta ahora no ha podido resolverse? El Ministerio de Justicia y el IPEG han hecho una buena labor. Lo que pasa es que es un problema que no es fácil de resolver. Es un problema de crecimiento geométrico, si pudiéramos denominarlo de alguna manera. El Estado colombiano construye cárceles, el Estado colombiano construye infraestructura, pero el número de detenidos crece en una proporción de 3 a 1. Entonces es un problema que implica muchas soluciones. ¿Qué problemas específicos relacionados con la salud de los internos se han encontrado? Al interior de los establecimientos de retención hay enfermos de VIH, hay enfermos de hipertensión, hay enfermos que necesitan tratamiento psiquiátrico. Es decir, es una problemática que nos acosa para que empecemos a dar soluciones prontas. ¿Se adoptarán medidas adicionales para tratar de solucionar esta problemática? Definitivamente el hacinamiento y la situación carcelaria no la vamos a solucionar únicamente construyendo más cárceles, sino también debemos tener medidas de política criminal que de una u otra manera nos ayuden a avanzar en la solución de este grave flagelo social que de verdad es vergonzoso para nuestra generación. Y yo debo decir, el Estado ha hecho, el Estado ha construido cárceles, el Estado ha diseñado políticas, pero es un problema que a veces desborda la capacidad del Estado y que por lo tanto debemos asumir con diferentes estrategias. Estas medidas de carácter inmediato no dejan de lado la estructuración de una solución de fondo a la crisis y responden a una situación urgente, mientras las entidades involucradas en el sistema penitenciario adoptan las medidas de fondo para que el nuevo modelo de salud entre en vigencia. Gracias.